Ritmo tribal, ritmo tribal, lo que se puso de moda, vamos complaciando a la ranza viejo Peticiones con todo el cariño, al estilo de los niños de la sierra El de los más nevecitos, se llama, se llama el Mayante viejo Por ahí tengo conocido, que no le gusta el trabajo Pero siempre trae dinero, pues todo le hará el carajo A cada ratito estrena, y se la lleva de guapo A cada ratito estrena, y se la lleva de guapo Le pegué a un investigado, que para quien trabaja Porque puro sea quinientos en la bolsa vanilla Me dijo el negocio sucio, y no ocupo otra empleada Me dijo el negocio sucio, y no ocupo otra empleada ¡Órale! ¡Arre bailador, hombre! ¡Una por camarógrafo! ¡Sórale! ¡Ale, Carmelito! Luego pensé en el cigarro, y llevaba a Mario muertito Pregunte cuántos llevas, se quedaba calladito Me dijo a los que mataron, los he dejado vivitos Me dijo a los que mataron, los he dejado vivitos Me tenía bien vanillado, le dije de cual fumar La respuesta que me viste, se las mismas me dejaron La profesión que yo tengo, es cien por ciento mayate La profesión que yo tengo, es cien por ciento mayate ¡Órale! Le dije no se da quieto, y remángate también Y me cortes el cariño, no tengo necesidad Aunque el negocio sea muy sucio, alguien lo tiene que arrear Aunque el negocio sea muy sucio, alguien lo tiene que arrear ¡Llego! ¡Se las remandamos! ¡Uy! 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 Y ya tengo dos noches que no festejarla con toda mi gente Ando celebrando en la América, cruzado muy bien por la frontera No me lleno el sueño ni la aborrachera Me tomaba alegre y también me encontré Disfruto la vida con gran sentimiento ¡Uy! ¡Uy! Y en la mesa servida con sus derivados Que traigan de todo pa' los invitar Los mejores vinos traigan pa' brindar Y si arremimar que sus ganas son mal Que vengan las babies tabernas bailar Y un ramirito para despertar Mi gente me cuida por seguridad Ya sean por gobierno o por contras tomar Son muy efectivos, no saben fallar Pues yo la traición no la acepto no Son reglas de tal y que hay que respetar La mejor es el malo que se aportar Bichera, granadas y perros cortitos En garros blindados se mueven mic Igual no se atlanta en algún adorón Carros calenturas yo tengo intento Si llega el gobierno no hay que preocuparse Maletas de verdes traigo pa' arreglar y ven Cuando no hay trabajo me gusta pasear Me voy pa' la tengas o pa' más atrás Los mejores carros me gusta traer Un gomer, un lobo, también escalé Yo soy muy alente y enamorado Lo que me propongo siempre lo he logrado A veces te gorran con su cangurera Cuando ando en el rancho también te bajé Cuando ando en el jale yo he visto de ney Y traigo charolas también te robé Que tengo tu suerte para trabajar Estoy arremangado y es la realidad La banda se fue, no hay que preocuparse Un grupo norteño está pa' arremagar Que venga la plena vamos a bailar Al cabo billetes se van a gastar La vida es bonita y hay que disfrutar Pasenme una copa y vamos a brindar ¡Hola viejo! Se vino la temporada, todos fuimos a borrear A mí me tocó un paquete que no podía cargar Calla y me levantaba, no lo podía acomodar Los burreros se enojaron y empezaron a gritar ¡Órale culo! ¡Órale culo! ¡Levanta tu mancuerna que estamos te levantando! ¡Órale culo! ¡Órale culo! ¡Levanta tu mancuerna y va a cobrárselo al señor! Las recetas está con Pan de Río ¡Y desde que pasó este caso no me vuelvan a imitar! Me dicen que valgo madre para eso de burrear Ay, ay, me levantaba, no lo podía no jodar Los burreros se enojaron y empezaron a gritar ¡Órale culo, órale culo, levanta tu manguerna que estamos elevando! ¡Órale culo, órale culo, levanta tu manguerna y pa' cobrársela al señor! ¡Órale culo, órale 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 Órale culo, órale culo, levanta tu manguerna que estamos elevando Órale culo, órale culo, levanta tu manguerna y pa' cobrársela al señor Eres muy bonita chiquita, no voy a dejarlo cariño, pero cuando pasa conmigo se te nota lejos Que lo andas pintando conmigo, sin que yo te importe mi vida, pero pa' tu colmo chiquita yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no y que no y que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que no y que no y que sí La pica de no 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 la pica No voy a negarlo cariño, pero cuando pasa contigo, que te nota le hueco, que la está pintando contigo, sin que yo te importe mi vida, pero cuando corba chiquita, yo también la pico. Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, y que no, desde cuando que sí, que sí, que no, y que no, y que no, la picaré, la picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré. ¡Suscríbete al canal!